Amigos de Petro lo animan para que cierre medios de comunicación como un dictador. Continúan los fantasmas con aire de dictadura alrededor de Gustavo Petro, esta vez pues su gran amigo el pastor sabe que a través de su cuenta X animó al presidente a cerrar medios de comunicación como lo hacen los dictadores. Luego de criticar a los medios de comunicación y sus empleados los señala de falsos y mentirosos y de titular poniendo lápidas sin medir consecuencias advirtiendo que es tiempo de legislar. Pero se va más allá y hace una propuesta. Medio de comunicación que titule falsear y que levante falso testimonio en contra de la moral y el buen nombre tiene que ser cerrado sin contemplaciones. Sade pretende violar la libertad de prensa y de expresión pero sobre todo negar la posibilidad de múltiples visiones frente a los hechos que se describen en los medios de comunicación y que den a conocer las diferentes versiones, reconociendo que no existe una única verdad y pretende que la única que valga sea la verdad del gobierno y que se comunique bajo criterios de relativismo moral que les conviene. Esta visión fue la que tomó carrera en Venezuela, en Guatemala y por supuesto en Cuba. Lugares en donde no existen medios de comunicación libres y quienes opinan son perseguidos por discrepar del gobierno y sus líderes totalitaristas. El pastor Sade pretende que los medios dejen de investigar y revelar los actos de corrupción y excesos del gobierno, como el caso de Laura Sarabia y Armando Benedetti, los de la financiación ilegal de la campaña presidencial, los escándalos del hijo del presidente Nicolás Petro, los excesos que llevaron al canciller a ser suspendido o los carotanques de la UNGRD, queriendo abrir un debate sobre lo que para el pastor son titulares falsos. Propuestas similares ya se habían hecho en medio del gobierno actual por parte de amigos y afectos al presidente Gustavo Petro, como las invitaciones a debatir el tema en el Congreso para buscar el cierre de medios con similar argumento, por parte de la fallecida senadora Piag Córdoba, que llamaba a debatir para regular a los medios que catalogaba de desinformación. La invitación que hace Sade, como la que hacía Piag Córdoba al presidente, son alientos de dictadura con los que quieren que el gobierno cesate la institucionalidad, las libertades, la constitución y las leyes y convertirse en un gobierno totalitario. Desde IEPM Noticias, medios de información crítico e independiente, se rechaza este tipo de visiones totalitaristas en contra de los medios de comunicación y la prensa libre, invitando siempre a salvaguardar la libertad y la defensa de la democracia.